Sean todos bienvenidos a Kisejiu, o Parasite para los panas. ¿Qué pasaría si Manuela toma el control de tu cuerpo, maldito jeropa? Ya no te la jales porque esto te podría ocurrir. Por cierto, ¿cómo vamos en septiembre por ahí, mi pana? Bueno, el anime donde un alienígena poseerá la mano derecha de nuestro protagonista y lo obligará a cometer actos atroces, típico en la vida de todo adolescente en la pubertad. El anime comienza cuando una pareja parece estar a punto de hacer el frutifantástico. Ay, pero qué rico. No, perdón, estamos en septiembre. Están por cortejar y... Baja la mano, cablo. Pero de repente la cabeza del hombre se transforma horriblemente mostrando dientes y tentáculos. Y luego se devora la cabeza de la señorita de un solo bocado. Típico de las citas de todo 30 añero. Se la comió literalmente, amigo. Luego conocemos a nuestro protagonista, el buen Shinichi. Que está acostado cuando de pronto escucha una voz lamentándose por fracasar. Al principio piensa que fue un sueño. Así que se viste y baja a desayunar con sus padres. Kasayuki y Nobuko. No sé si lo dije bien, pero la verdad no importa. De camino a la escuela, el prota es sorprendido por la espalda por Satomi. La waifu de la serie vieja sabrosa. Y como era de esperarse, le toca accidentalmente su esponjoso corazón. Y bueno, recibe una bofetada. Más tarde en clases, Shinichi usa su smartphone por debajo del escritorio. Casi involuntaria y automáticamente. Algo que solo Yuko, otra compañera que no es waifu porque está algo feita. Bueno, ella es la única que lo nota. De aquí nos vamos a un flashback. Mientras el pana Shinichi escucha música con auriculares en la cama. Un bicho raro del tamaño de una lombriz. Se le quiere meter por el oído, pero no puede por los auriculares. El bicho está decidido a meterse dentro suyo. Entra por la nariz, aunque esto lo hace estornudar. Al principio el prota piensa que es una serpiente. Así que agarra un libro para aplastarla. Pero la cosa turbia esa se le mete por la mano. Y cuando intenta subir por el brazo Shinichi, se hace un torniquete con los auriculares. Tranquilo con Manuel, amigo. Y frena la circulación del bicho. Pero justo llegan los padres a ver por qué tanto ruido hay. ¿Será que nuestro prota se está manuseando? Pero bueno, eso es todo el flashback. En el presente, el cuatro ojos quiere disculparse con su waifu. Pero sufre de la ignoración, así que la suripanta de Yuko aprovecha y se le acerca. Pero también sufre de la ignoración. De camino a casa, Shinichi ve a una chica que no sabe cruzar la calle ni conoce las señales de tránsito. Ella cruza para buscar su pelota, justo cuando viene un auto. Que claramente está cometiendo una infracción de límite de velocidad. Entonces el prota se lanza como Edward de Crepúsculo. Y salva a la niña deteniendo el auto con su mano derecha. Santa madre del señor, miren el poder de Manuela. Hasta le salieron ojos. Al darse cuenta de esto, sale corriendo. Al llegar a su habitación, agarra un cuchillo. Y mientras le reza a Cristo Rey Papacito. Arrepintiéndose de tantos castigos al gancho. Que le acabaron saliendo ojos y su mano parece radioactiva. Ya sabes amiguito, no te la jales. No lo hagas. Intenta apuñalársela. Sin embargo, su mano se transforma. Y le salen dos ojos y una boca en la palma. Al ver esto, en vez de recordar a Deidara. Y pensar en las infinitas posibilidades que podría tener esto. Solamente piénsalo amigo. Todo lo que se podría hacer. Podríamos comer con esa mano. Maldito Jeropa, yo sé lo que estabas pensando. Eso no. Deja la paja. Como todo adolescente de Viena. Se pone a dialogar con la cosa. Al principio no le entiende. Porque no hablan el mismo lenguaje. Pero después el bicho aprende mágicamente japonés. Y le dice que... Se comió su mano. Y cuando Chinichi lo quiere apuñalar otra vez. El bicho rompe el cuchillo. Luego la cosa le pide que le enseñe a hablar. Pero se termina quedando dormida. Así que nuestro prota hace lo que todo adolescente haría. Buscar respuestas en internet, claro está. Aunque pues no encuentra nada raro. A la mañana siguiente el prota se despierta. Y ve al bicho estudiando sobre peces. Sorprendido de que los libros no mencionan nada sobre él. Ya que obviamente no conocen el origen de este bicho. Esta cosa se avergüenza de haber fallado en meterse en el cerebro de su huésped. Cosa que ahora ya no puede hacer porque terminó de madurar en su mano. Y como amputarse la mano sería tonto porque el moriría y el prota ya no podría jalársela. El bicho le ofrece un trato. Al día siguiente mientras camina a la escuela. Chinichi quiere ir a la policía pero el bicho lo persuade. Porque terminaría siendo un objeto de estudio experimental. Y entonces el bicho alerta al prota sobre la presencia de otro bicho. Y lo guía hasta él. Encontrándose con un perro poseído comiéndose a otro perro no poseído. De pronto el perro mutante ataca al prota. Pero por suerte el bicho de la mano Manuelita le saca el corazón. Y lo desinstala de la vida. Por otro lado tres hombres están molestando a una mujer. Cuando llega otro tipo y los noquea. Luego el tipo que se quedó con la minita. Se la lleva para cobrar sus servicios. Pero los tres hombres contraatacan. Así que el bicho que buscaba comida se revela. Y como su estómago no puede soportar cuatro cuerpos. Rápidamente los masacra y decide cambiar de rostro por si las dudas. Volviendo con Manuela. Este bicho le pide a Chinichi que lo llame Migi. Que para los que no sepan japonés. Migi significa literalmente mano derecha. Super original el alien. Luego en la escuela nuestro prota está en modo diablo jugando al basket. La nerda le dice que si anotra otro tiro. La waifu lo perdonará. Y le dará una sabrosa recompensa. Ahora más en modo diablo que nunca. Y motivado por el poder de las hormonas. Chinichi busca ese punto pero Nagai. Un resentido le pisa el pie para que falle. Aún así gracias a Migi anota el punto. Al terminar Chinichi se disculpa con Satomi por tocar sus limones. Quien como toda mujer aprovecha la situación para que la inviten a comer algo delicioso. Delicioso. Y cuando la waifu se va Migi se transforma en un... Penda... Banana. Al parecer alguien anda con ganas. Ya que Manuela sabe muy bien que este bastardo quiere reproducirse. Luego aparece Nagai para aguar la fiesta. Y se lo lleva afuera para pelear por robarle a la waifu. Pero Migi se expande para golpearlo y lo ahuyenta. Esto hace que Chinichi rete a Migi. Porque no quiere que hable o aparezca cuando hay gente cerca. En ese momento Migi empieza a contarle sus inquietudes pubertarias sobre el sistema reproductivo humano. Y comienza a intentar endurecer el mástil de nuestro muchacho. Manuela tranquila. Pero como Chinichi no va a perder septiembre. Claro que no. Lo detiene rápidamente. Y si había otro compañero ahí. Y pensó lo que cualquiera pensaría que este desgraciado está haciendo. O sea... ¿Tú qué pensarías? Luego de clases la waifu defectuosa le habla al prota sobre las brutales desdivisiones que hay en todo el mundo. Porque es el mejor tema de conversación. Si quieres ligar con alguien. Claro que sí. Pero como ella no le despierta el ganso. El prota se va a la casa. Y conversa con Manuelita. Sobre detener esta ola de crímenes. Sin embargo Manuela no está de acuerdo. Amenazándolo con arrancarle los ojos o la lengua. Si pone en peligro a su especie. Y cuando Chinichi la llama demonio. Manuelita afirma según su investigación académica. Autodidacta sobre demonios. Los humanos son seres más cercanos a ese concepto. Manuelita es basada. Luego presienten a otro alien cerca. Como el prota no conoce el dicho de que la curiosidad desvivió al gato. Quiere ir a ver cara a cara al asesino. Así que lo atrae al patio de la escuela. Decidido a proteger a la humanidad. Chinichi le pide ayuda a Manuelita. Pero de repente aparece B. Otro parásito. Que le corta el brazo. Y le ofrece a Manuela. Trasladarse al suyo. Para evitar el mismo cuerpo. Cooperar y hacer cositas de alienígenas. Tras especie. Sin embargo Manuela. Se volvió adicta a las jaladas de Chinichi. Y desvive al parásito B. Entonces el prota le pregunta por qué lo salvó. A lo que Manuelita responde que porque no sabe si se podría reubicar en otro cuerpo. Más tarde Chinichi reflexiona sobre lo agradecido que está porque Manuela lo ayudó. Anteponiendo su vida sobre la del parásito. Y solamente Dios sabe cómo le agradeció a una mano con boca. Al dios siguiente el prota invita a la waifu a comerse los panqueques que tanto quería. Y cuando van al patio de recreo. Se encuentran a tres retardados arrojándole piedras a un gato inofensivo. Que enterraron hasta el cuello en el arenero. Entonces Chinichi haría lo que cualquier ser humano decente haría y ayuda al gatito. Pero estos ineficientes mentales le lanzan piedras a él también. Así que más encabronado que nunca el prota amenaza con comérselos a todos y los asusta. Luego se lleva a la waifu a la casa tomados de la mano como todo un chat. Aunque Satomi se pregunta si realmente es él porque ella sabe cosas. Paralelamente vemos por un breve instante al hombre misterioso de antes con una mujer. Abrazándose como Dios los trajo al mundo. Algo que obviamente no vas a ver porque YouTube ya me cansé de explicarlo. Estos parásitos son más hormonales que pubertos. Según las más recientes noticias el mundo de desvividos a manos de los parásitos ha aumentado a 84. Y encima Manuelita presiente que hay otro parásito cerca. Quien resulta ser ni más ni menos que Ryoko Tamiya. La nueva profesora súper sabrosa vieja sabrosa que rí. Y encima es una MILF. Sí, es con experiencia. Con un solo contacto visual ya se da cuenta de la presencia de Manuelita. Aún así, Miggy asegura que la MILF no representa una amenaza inmediata porque pretende integrarse a la sociedad. Sociedad. Entonces, luego de la clase, Ryoko lo invita a otro lugar. Donde pueden conversar más tranquilos. ¡Oh sí! Pero ella no va sola, sino que la acompaña A. Quien así demuestra hostilidad hacia nuestro pobre amigo nerdo. Pero de repente la vieja sabrosa revela que ha quedado embarazada de A. Pero igualmente el bebé es humano. Ya que ellos no pueden reproducirse por cuenta propia. Y el ADN técnicamente sigue siendo humano y toda la weá. Por lo que no tendremos bebecitos parásitos. Invasores que repueblen el mundo. Pero A, en cambio, es más humano de lo que se cree. Y huye de la paternidad porque en vez de hacerse cargo prefiere irse de perranda. Típico padre latino. Este parásito latinoamericano dice que se va a ir a comprar cigarrillos y tira la bomba de humo. Al día siguiente, el estereotipo de padre latinoamericano A. Arrasa la escuela y obliga a los estudiantes a evacuar. Y entonces Manuelita recomienda usar a los demás estudiantes como escudos. Pero la prota no está de acuerdo y se va al rincón más recóndito de la escuela. Y coloca una barricada de mesas. Pero la cosa no dura mucho. Y el dúo dinámico se prepara para pelear. Mientras Manuela asume la defensiva. Chinichi ocupa la ofensiva. Entonces el prota apuñala a A en una arteria principal con la pata de una silla. Algo que honestamente no creo posible. Pero como no estoy poseído por parásitos, no opino. Cuando A piensa que ya no puede conservar ese cuerpo. Y decide compartir anfitriona con la teacher sabrosa. Esta maldita lo desvive provocando una fuga de gas. En venganza por no querer hacerse cargo de la bendición. Oye, antes de que continúes. No seas mamón. Suscríbete. Si lo haces, te haré una galletita. Ok, dos galletitas. Pero por favor suscríbete que no es tan difícil. Solamente tienes que apretar el botoncito rojo de ahí abajo. Y listo. Luego de todo esto. Y para la tristeza de todo el alumnado. Y el consejo de maestros. Tamiya deja su trabajo como maestra. La MILF ha decidido quedarse con su hijo con fines experimentales. Y le perdona la vida al prota porque empieza a sentir cambios en su cuerpo que le generan mayor interés. Más tarde, en la noche, reciben la visita de la madre de la anfitriona. De la vieja sabrosa. Pero cuando la anciana se da cuenta de que esa no es su hija, intenta llamar a la policía. Así que la MILF la desinstala de la vida. Adiós señora anciana. Que en paz descanse. Que desperdicio. Como desperdician abuelas sabrosas. A la mañana siguiente, Manuelita está en modo filósofo. Como de costumbre. Y plantea la teoría de que los parásitos así pueden cambiar de huésped. Cuando se apoderan de las cabezas de los individuos. Por otro lado, el señor y la señora Chinichi. Están planeando un viaje familiar al campo. Pero nuestro prota no está de acuerdo por la ola de crímenes. Que azotan a la sociedad. Esto despierta el instinto maternal de la doña. Quien le pregunta si está ocultando algo. Recordando en ese momento cuando salvó a su hijo de quemarse con aceite caliente. Cuando era un niñato. Sufriendo ella misma una quemadura por el accidente. Ante todo esto, Manuelita analiza la situación. Y llega a la conclusión de que hay una muy baja probabilidad. De ataques de bichos alienígenas en el campo. Así que Shinji termina estando de acuerdo con que se vayan de viaje. Sin más preámbulos, el señor y la señora Izumi. Déjanos su hijo con la casa sola. Para que se haga hombre. Y se van de viaje para volver a encender la llama de la pasión. Que se estaba apagando con los años de matrimonio. Paralelamente, la vieja sabrosa de Ryoko empieza a sentir como su bebé. Se mueve en su útero. Por otro lado, el cuerpo femenino que controla un parásito. Ha sufrido graves lesiones tras un accidente de tránsito. Porque seguramente no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Como es debido. Así que se roba el cuerpo masculino del conductor. Aunque termina teniendo problemas para mantener sus funciones corporales. Al día siguiente, de camino a la escuela. El pana Manuelita le comenta a su compa Shinichi. Que todos sus conocidos han notado un cambio en su comportamiento. Ya que pasó de ser un nerdo cuatro ojos. A un chat con peinado cool. Y entonces se encuentra otra vez con el resentido de Nagai. Que está siendo madreado por la pandilla de Mitsuo. Como nuestro prota es estúpido, intenta defenderla. Es donde conocemos a Kana. Una waifu más para la colección. Ella detiene a Mitsuo porque le parece algo innecesario. Pero cuando él le mira a los ojos al prota. Ve un cambio inhumano en su cuerpo y se alerta. Aún así, como sus celos le pueden más. Continúa maltratando a Shinichi. Hasta que Kamiyo y Nagai y más estudiantes. Los echan a patadas. Luego de la conmoción, la waifu acompaña al prota a su casa. Pero para desgracia del hormonal Manuelito. Que quería que su pana le entre duro. Como que aunque no cierra la muchacha. La chica se niega a quedarse a dormir. Por su lado, Manuelita advierte sobre la capacidad de Kana. Para detectar parásitos. Ya que esa waifu notó algo extraño en nuestro prota. Es más, de cierta forma empieza a acosarlo. Por lo que le recomienda a Shinichi. Que se mantenga alejado de ella. Si no quiere que los descubra. Mientras tanto. El parásito del accidente vehicular. Anda deambulando todo roto por la carretera. En búsqueda de un nuevo cuerpo femenino. Porque nuestro amigo alienígena. O es feminista. O es baboso. O podría ser una feminista babosa. Que es algo muy co... No wey, no. Bueno. Es entonces que nuestro colega. Se encuentra con Nobuko. Y Kazuyuki. Los señores Shinichi. Sin perder tiempo. El parásito decapita Nobuko. Enfrente de su esposo. Y se traslada a su cuerpo para robárselo. Acto seguido. Hiere de gravedad al esposo. Y lo hace caer por un acantilado de agua. Entonces Kazuyuki. Llama a su hijo. Y empieza a decir incoherencias. Sobre su esposa y los monstruos. Esto hace que Shinichi. Se lamente de haber mantenido en secreto. A Manuelita. De sus padres. Y cuando su madre regresa a casa. Nuestro protagonista se niega a aceptar. Que esa ya no es su verdadera madre. Y que ella ha sido desvivida. Así que le apunta con un cuchillo. A Manuelita. Para que no se le ocurra atacar a su madre. Shinichi en su negación. De que su madre está muerta. Trata de hacerla recordar. La quemadura de aceite hirviendo. Que tiene en la muñeca. Y que siempre se ha sentido culpable por eso. Cosa que le vale mandarina a este bicho. Y apuñala a nuestro muchacho. Pero inmediatamente. Manuelita. Se reubica en la herida de su amigo. Para funcionar. Como su nuevo corazón. De manera parcial. Mientras usa sus conocimientos de medicina. Cuestionablemente adquiridos. En internet. Para curar el órgano dañado. Un completo insano el Manuelín. Aprendió medicina en internet. ¿Y tú qué haces con el internet eh? Puerco. Al día siguiente. En la high school. Los compañeros de Shinichi. Y sobre todo la waifu castrosa. Andan preocupados. Porque su amigo no va a clases. Y luego en la noche. Nuestro protagonista se despierta de repente. Y se da cuenta de que la herida punzante. Que tenía en el pecho. Está sellada. Y no solo eso. Sino que ahora. Se le curó la vista. Y ya no necesita anteojos. Como el de Peter Parker. No en serio. Hasta está mamado y guapetón. Que rico. Entonces el Shinichi. Recibe una llamada del hospital. En donde tienen alojado a su padre. Para que vaya a pagarles la cuota. Antes de que el sistema de salud privado. Lo desconecte por pobre. Con toda la furia encima. Y decidido a desvivir a su madre. Bueno. No. No a su madre. Sino al parásito que controla a su madre. Shinichi viaja a este lugar. No sin antes despedirse de su bello y ricolina waifu. Y decirle que estará lejos por un tiempito. Y luego regresará. Así que mientras tanto. Si lo extraña. Puede dedicarle unos o cuantos autodeliciosos. Claro que sí. Mientras tanto. En el hospital. A los doctores. Convencen al señor Izumi. De que todos sus recuerdos del parásito. Y su esposa. Fueron meras ilusiones. Y cuando Shinichi llega. Descubre que su padre. Está en una duda existencial. O algo por el estilo. Extrañamente. Nuestro prota. Ya no puede ni llorar. A pesar de su intenso dolor. Para permanecer. Acerca de su viejo. El prota se aloja. En un hospedaje. Dirigido por la familia Máquico. Es donde aparece una joven colegiala. Y nueva integrante. Del club de waifus. De la serie. Claro que sí. Durante la noche. Manuelita. Le informa malas noticias. A su compadre. Daños colaterales. Mejor dicho. Al parecer. A raíz de la curación. Milagrosa. De la herida del corazón. Ahora tiene como debilidad. Que necesita dormir. Cuatro horas. Al día. Para estar fresco. Como una lechuga. Al mejor estilo. Estudiante universitario. Y durante ese tiempo. No podrá sentir a otros parásitos cercanos. O al acecho. Todo eso mientras duerme. Tal cual. Va a dormirse seco. Antes por lo menos. Podía sentir algo. Al día siguiente. Shinichi. Anda haciendo guardia. Fuera del hospital. Como si eso no fuera sospechocho. Para las autoridades. Pero como no soy agente de seguridad de hospital. Mejor no opino. En ese momento. Manuelita. Le alerta de la presencia. De un parásito cerca de la costa. Así que Shinichi. Que no sabe leer mapas GPS. Ni esas madres. Le pregunta a Makiko. Dónde queda. Y la muy torpe. Le señala una dirección errónea. Pero como el brota. Ahora tiene superpoderes. Como Peter Parker. Sigo enfermo. Lo siento. Pega un salto de varios metros. Y aterriza listo. Para agarrarse a madrazos. Con el parásito. El parásito de la playa. Que Manuelita detectó. Resulta ser un tal. Mamoru Uda. Un tipo con. Cara de simpaticón. Bien macizo. Pero con una mandíbula. ¿Qué mamada es esto? Su mandíbula es un parásito amigo. Del mismo modo que nuestro protagonista. Este tipo conserva su función cerebral. Independientemente. Y su conciencia. Al parecer. Cuando el bicho. Se le metió al cuerpo. A través del cuello. Este sujeto. Se cayó al mar. Por lo que. Hao. O bueno. Parásito. También en español latino. Es el nombre que le pusieron. A este parásito. Se vio obligado a alcanzar. La madurez completa. Cuando aún estaba en la mandíbula. Para salvar a su anfitrión. Entonces. Al ver. Que sufren. La misma condición. Y que sus alienígenas. Son una vergüenza. Para su raza. E igual de retrasados. Los incapaces de poseer. Un cuerpo. Como es debido. El chinichi. Y Uda. Forman una alianza. No homo. Claro que no. Para detener juntos. A los invasores hostiles. Por la noche. El dúo dinámico. Se pone a hablar. Sobre la anatomía. Humano alienígena. Manuelita explica. Acerca del aumento. De los atributos físicos. De chinichi. Gracias a que un 30% de la masa corporal. Del parásito. Se dividió en fragmentos. Y circula por el cuerpo. De nuestro muchacho. Todo eso. Para acelerar el proceso. De curación. De la herida del corazón. Inesperadamente. O no tanto. Al día siguiente. La señora Nobuko. Llega a la ciudad. Mandibulín. Y lo detecta. Entonces. Chinichi. Se pone a perseguirla. Pero justo. Manuelita. Se queda dormido. Si. Manuela. Es hombre. O sea. Es macho. Bueno. No sin antes. Transformarse. En una espada. Megasónica. Para que su anfitrión. Al menos. Tenga algo. Con que pelear. Ya que el muy tonto. Fue. Sin un arma. Por su lado. Nobuko. A correr a la pobre Uda. Con su pana. El mandibulín. En un acantilado. Donde tienen una breve pelea. Aunque nuestro adorable Uda. Termina siendo atravesado. En el pecho. Y cae al agua. Que en paz descanse. Señor. De la cara simpática. Entonces llega nuestro héroe. Super dotado. Y se enfrenta a su madre. Usando sus poderes. Super agudísimos. Para evadir y atacar. Pero cuando está a punto. De dar el golpe final. Ve la marca de la quemadura. En el brazo de su madre. Y duda. Momento que la madre alienígena. Aprovecha y toma la ventaja. Pero por suerte. Llega mandibulín. Que se comió una estrellita. Que le dio vida extra. Y la toma por sorpresa. Ahora si. Desviviéndola para siempre. A la señora Shinichi. Al parecer. Uda sobrevivió. Gracias a que mandibulín. Cambió de posición. Su corazón. Para protegerlo. Porque eso es lo que hace. Un amigo alienígena. Claro que sí. Finalmente. Medio huérfano. Y con su padre. Shinichi. Abandona la ciudad. No sin antes. De que Makiko. La chica del hospital. Le expresa su deseo. De volver a verlo. Ya que. Se enamoró profundamente. De nuestro muchacho. Y de solamente. Pensar en él. Se le hace agua. Alabanza. No hombre. Otro protagonista. Con una suerte. Del demonio. Por otro lado. Reiko Tamura. Como se hace llamar. Ahora la profesora suculente. Ryoko Tamiya. Le pide a Sunakama. Parásito. Llamado. Fideo Yamada. Bueno. Hideo Shimada. Estos tipos. No tienen imaginación. Para los nombres. Que se haga pasar. Por un estudiante. Transferido. En la escuela secundaria. De Shinichi. Mientras tanto. Kana descubrió. Los beneficios. De ser una waifu. Así que ignora. Al inepto de Mitsuo. Para perseguir. A nuestro bello. Y sabroso. Chat protagonista. Shinichi. Pero como Mitsuo. Tiene problemas. De autoestima. Y todo le da celos. Vuelve a acorralar. Al prota. Aunque esta vez. Shinichi. Se defiende con éxito. Demostrando que ahora. Él es el que la tiene. Más larga. En la escuela. Al verlo. La waifu castrosa. De Satomi. Sigue con el hecho. De que su amigo. Está muy cambiado. Y bla bla bla. Después el prota. Va a su casa. Y descubre. Que su padre. Se ha convertido. En un alcohólico. Siguiendo los pasos. De cualquier padre latino. Lo que lo hace. Reflexionar. Junto a su amigo. El alienígena. Manuelita. Sobre sus propios problemas. Y cambios. Psicológicos. Al día siguiente. Shinichi. Demuestra nuevamente. Que es un superhéroe. Y rescata. A un pobre perro. Herido de la carretera. Pero cuando el animalito. Se le muere. En los brazos. Demuestra que está. Más cerca. De ser un villano. Un frío. Un psicópata. Y lo tira a la basura. Horrorizando a la waifu castrosa. Y a todos nosotros. Que le está pasando. A nuestro muchacho. Aunque después. Si le da un entierro digno. Al pobre perrito. Luego. En la escuela. El. Panamanuelita. Detecta la presencia. De Shimada. El sim. De Reiko. El parásito ese. Este tipo. Afirma. Que está manteniendo. Una dieta similar. A la de los humanos comunes. Además. De que él. Y Reiko. Están buscando. Formas. Para que los de su especie. Sobrevivan. Sin necesidad. De andar. Canibalizando. A los humanos. Luego llega Kana. La nueva waifu. Sabrosa. Y que no es tan castrosa. Como la otra waifu. Se encuentra con Shimada. Pensando. Que estaba siguiendo. El rastro de Shinichi. Por lo que nuestro prota. Le advierte. Que no confíe. Tanto en su habilidad. La cual. Consta. En que de alguna forma. Puede percibir. A nuestro muchacho. Pero también. Puede percibir. A los otros bichos. Y a todo esto. Nos enteramos. A también. A que Yuko. La waifu de lentes. Está enamorada. Del fideo Shimada. Pobre niña ilusa. Mejor se hubiera fijado. En el profesor de educación física. Esos. Siempre tienen buenas intenciones. Con las alumnas adolescentes. Y como era de esperarse. Shimada. Va luego. A desvivir. Y comerse. A un adolescente. Con sabor a fresa. Exponiendo el hecho. De que todo lo que le dijo. A Shinichi. Y Manuelita. Fueron puras patrañas. Luego de que la chiqui baby. Kana. Se haya encontrado con Shimada. Este tóxico. Se molesta enseguida. Pero Shimada lo domina fácilmente. Y es visto por Yuko. La loca de los anteojos. Por otro lado. El padre de Shinichi. El señor Izume. Anda frustrado. Porque no puede hacer pública. La existencia de los parásitos invasores. Y ladrones de esposas. Derrumbándose emocionalmente. Y confesándole toda la verdad. Sobre la pérdida de su esposa Shinichi. Así es buen hombre. Sea un gran padre. Izumele una trauma más a su hijo. Contándole como masacraron a su madre. Si no fuera porque su hijo ya sabe todo. Y de hecho es un cuarto parte parásito. Pero bueno. Detalles. Volviendo con la trama. Takeshi Hirokawa. Un tipo con peinado hacia atrás. Que si algo aprendimos en el mundo del anime. Es a no confiar en gente con este tipo de peinado. Y sobre todo esta mirada. Anda analizando la naturaleza destructiva del ser humano. Junto a Ryoko. O Reiko. O como quieran llamarla. Mientras tanto. La dulce Yuko. Le revisa un cuaderno de dibujos a su hermano Haruki. Y ve lo que parece ser la apariencia de un parásito. Cabe destacar que el hermano. Del que estamos hablando. Es parte de la policía. Al día siguiente. Shimada está en medio de una pelea. Y se cura la cabeza. Tras recibir una lesión. Entonces Shinichi. Y ahuyenta a la pandilla del tonto Mitsuo. Para evitar que el parásito. Rebele aún más su naturaleza siniestra. Los cambios en la personalidad de Shinichi. Emergían a cada vez más pronunciados. Y aunque esto asusta a la waifu castrosa. Manuelita. Asegura que es mejor. Ya que son solo efectos secundarios. De su mayor capacidad de recuperación mental. Por otro lado. Yuko tiene la brillante idea. De seguir al alumno más turbio de la escuela. Que podría salir mal. Bueno termina por descubrirlo cambiándose el rostro. Así que sospecha lo que cualquiera sospecharía. Esta waifu pese a tener lentes. Es una completa tonta. Ya que no fue suficiente con lo que acaba de ver. Y quiere hacerle una trampa. Al bicho ese. En vez de alertarle a las autoridades. Como cualquier ciudadano haría. Obviamente este bicho. Se la va a terminar comiendo. Mientras revela su verdadera forma. Ahora si en paz descansa. Niñita de cuatro ojos. Media tonta. Mentira. No llegó a comérsela. Ya que ella no es una actriz de Hollywood. Y si hace algo para defenderse. En este caso. Yuko agarra unos productos químicos o tóxicos. Y se los rocía en el rostro al parásito. Logrando escapar. Por poco. Al saltar por una ventana. De este modo. De este modo Yuko. Se gana el puesto de ser la primera humana normal. En infligir daño. En una pelea mano a mano. A un parásito psicópata. Felicitaciones Yuko. Hoy te convertiste en un hero. Esto sin duda dejó desfigurado a Shimada. Así que más caliente que Shinji. Al ver a Asuka en coma. Vaya raza con todos en la escuela. Alumnos y docentes. Todos masacriados. Una verdadera carnicería. Y en medio de todo el caos. Shinichi. Sigue el consejo de Manuelita. Y evacúa junto a sus compañeros de clases. Aunque en falta Satomi. Su tierna y castrosa waifu. Así que luego de recuperarse de la fuerte conmoción. Que significó ver a varios estudiantes. Y amigos desvividos. Y desmembrados. Shinichi. Encuentra a su waifu. Pero no logra salvar a los dos. Que se encontraban con ella. A mi no me mienten. Y yo sé que lo sacrificó para salvar a esa manzanita. Entonces luego de llevar a Satomi fuera del edificio. Siendo también una distancia fuera del alcance. De la capacidad de detección de parásitos de su enemigo. Nuestro protagonista recuerda todos aquellos partidos de béisbol. Que vio en su vida. Y arroja una piedra con todas sus meras fuerzas al corazón de Shimada. Desinstalándolo de la vida de una vez por todas y para siempre. 100% real no fake. Por otro lado durante una reunión gubernamental. Entre parásitos no alienígenas. Sino humanos. Los cuales son infinitamente peores. Nada más y nada menos que los políticos. Se revela que existe una forma de distinguir a los humanos de los parásitos. Al parecer cuando se arranca el pelo de la cabeza de los bichos. Estos sufren graves espasmos. Por lo que surge la tendencia curiosa entre la gente. De arrancarse entre ellos un mechón de pelo al saludarse. Algo que suena tonto. Pero viendo las otras tendencias que existen en TikTok. Esto parece lo más normal. Lo que termina llevando. A que cuando una mujer en estado de ebriedad. Le arranca un mechón de pelo de la cabeza a su amigo. Y lo termina identificando como un parásito. Sin embargo no puede hacer mucho. Porque termina siendo desinstalada de la vida al instante. Y siendo sinceros. Si alguien me arranca un mechón de pelo. Porque si. Le parto su mera madre. En otra parte. La waifu Kana tiene un sueño bien húmedo. Maldita mañosa. En la que nuestro precioso protagonista. Aparece vestido como un caballero de brillante armadura. Con pito de hierro y nalgas de aluminio. Pero lejos de cumplir con los carnales deseos de la jovencita. El apuesto caballero le advierte que se deje de molestar con los bichos. Y que si siente alguna atracción telepática por alguno. Que se mantenga alejada. Ya que esta muchacha sigue a todas partes a nuestro prota. Y como Manuelita le gusta Satomi. Obviamente quiere bloquear con ella. Le recomienda a su amigo que se mantenga alejado de la sabrosa Kana. Cosa que yo no haría obviamente. Pero como ella se vio chicas apesadas. Está decidida a volverse el interés almoroso del prota. Robándeselo a Satomi. Pero que maldito. Mientras tanto en otro momento y en otro lugar. Y lejos de los hechos que atormentan a nuestros amigos. Un nuevo parásito llamado Gotou. Anda con ganas de experimentar. Y pone a prueba su capacidad. Para enfrentarse a un grupo de personas armadas. Hasta los mismísimos dientes. Con cosas que no sé si puedo nombrar. Por el tema de la monetización. Bueno. Obviamente el tipo este los extermina a todos. De una manera brutal y fascinante. Y luego se va a reagrupar con un tal Kazuno. Un Nakama parásito. Por otro lado. El Shinichi y la waifu castrosa. Por fin tienen una cita. O algo así. Y Satomi sigue chingando. Con eso de que el prota está muy cambiado. Desde que dejó la ciudad. Para visitar a su padre en el hospital. Y bla bla bla. Cuando menos nos esperamos. La waifu castrosa. Por fin besa al chat de Shinichi. Aunque luego de hacerlo. Empieza a dudar de si realmente es él. Y bla bla bla. Al final hasta Yuko. Parece ser mejor waifu. Que esta morra castrosa. Pero de que está sabrosa. Está sabrosa. Al día siguiente. Nuestros protagonistas. Van a reunirse con Kana. Quien también es mejor opción. Para procrear. Que la otra desconfiada. Pero de pronto. Manuelita detecta. Un montón de parásitos cerca. Que al parecer. Están todos concentrados. En un acto electoral. Encabezados por el candidato. Takeshi Hirokawa. Entre ellos. Gotou y Kusano. Creo que le dije Kazu. Bueno. Se llama Kusano este tipo. Y para empeorar las cosas. Gotou detecta a nuestro prota. Mientras el dúo dinámico debate. Sobre los motivos del político. Para postularse. Dinero. Y cerebritos humanos. Kana anda por ahí. Preocupando a nuestro prota. Por estar rodeada. De tantos parásitos. Conglomerados. De forma tan vulnerable. Más adelante. El ineficiente mental de Mitsuo. Sigue en su modo tóxico. Y se imagina cosas. Y cositas. Como que el prota le está dando a su novia. Como cajón que no cierra. Que por cierto no es su novia. Obviamente. Y se sigue imaginando que le está dando tratamiento estético facial gratuito. Con un líquido blanco. Y esas cositas. Desmonetizables. Y... Mayonesa. Eso. Para YouTube. Pero eso el chinichi se la suda. Y después hace todo lo que Manuelita le dijo que no hiciera. Y le cuenta a la waifu telepática toda la verdad mientras el bicho duerme. Y aunque tiene dudas. La chica afirma. Que puede distinguir. La diferencia entre nuestro prota. Que es un buen tipo. Y los demás parásitos. Que son unos psicópatas. Eventualmente el señor del peinado chospechocho. Mister Hirokawa. Es elegido como el alcalde de Saltavilla. Oh rayos. Nos van a comer los bichos. Pero al único bicho que quiero que me coma es mi comandante. Suuuu. Y al día siguiente. El pana Manuelita detecta una señal débil de Kana. Algo similar a la que emiten los parásitos. Por lo que cree que esto la podría marcar como un objetivo del oso parásitos hambrientos chocarreros. Por su lado la bella waifu telepática tiene que seguir lidiando con su amiguito tóxico. Y acá me pregunto por qué no lo dejó todavía. Es decir si ya sabe que le gusta a alguien más. Y que su novio. Me acabo de enterar que sí efectivamente era su novio. Es un energúmeno. ¿Por qué seguir con él? ¿No sería sano cortar la relación o acaso nos estamos perdiendo de que la verdadera tóxica y manipuladora en la relación sería hecha? En fin mujeres. Una tóxica. Una castrosa. Una loca de los lentes. Ya me huelo la funa. De hecho no la huelo porque estoy resfriado. Pero siento la funa. Véganme mujeres que voy a patiar. Pero no nos enrollemos y tampoco me funen. Volviendo donde Meke de Mitsu intenta persuadir a la tóxica. De que no siga degradándose como persona al arrastrarse detrás de alguien que no le corresponde los sentimientos. Pero como ella piensa que puede convertir a nuestro chat en un simer. Sigue con su camino ninja. Tóxicamente. Paralelamente el chinichi convence con éxito a su brother Manuelita. De que se muestre ante Kana cuando él la se lo ordene. Para así asegurarse de que ella le crea. Y no lo considere un loquito otaku adicto a los monas chinas. Por lo que al día siguiente el prota va y se reúne con ella tras cancelar una cita que tenía con su waifu Satomi. Cosa por la cual no lo culpo. Pero a pesar de que el super dotado chinichi estaba dispuesto a demostrarle todo el alcance de su poderosa katona. Y obviamente a Manuelita también. La waifu tóxica sigue su sexto sentido y termina encontrándose a un parásito desquiciado en lugar de sus bando. Gracias al cielo y a la virgen Guadalupe Santa Virgen Santísima Manuelita también detecta la presencia de este ser. Así que van a todo gas a rescatarla. Al verlo Kana se alegra tanto que intenta correr hacia él sin analizar el entorno. Por lo que termina siendo atravesada en el corazón por el parásito. De ese modo la waifu tóxica cae en los pies de chinichi. Algo que había querido hacer desde hace mucho tiempo. Pero no terminó siendo del modo en que ella quería. Furioso el chinichi se pone en modo diablo super saiyan nakama. Y ataca al parásito. Y aunque el bicho intenta usar unas espadas megasonicas. Chinichi las esquiva y lo golpea con su mega Manuelita Blade. Y luego le da directo en el corazón con tanta fuerza que hasta termina rompiendo la pared que lo desvive al instante. Con una imagen robada de algún shonen el plota sostiene el corazón de su enemigo y lo deja caer como la basura que es. Y una vez terminada la pelea Kana le confiesa su amor al chinichi. Ah justo antes de perder la vida en sus brazos. De esta forma se termina el team Kana muchachos. Porque todos los teams que apoyo pierden o mueren de alguna forma. ¿Quieres comprar mercancía de anime y no sabes dónde? En la descripción te estaré dejando un enlace para que puedas comprar la mejor ropa de anime y la más variada. Están absolutamente todos los animes. Y lo mejor de todo es que si utilizas mi código ANIMENWOMEN tendrás un 10% de descuento. Por cada compra me estarás apoyando bastante. Posteriormente en el funeral de la waifu aparecen dos investigadores llamados Hirama y Chouji. Que interrogan al chinichi y hablan del crimen de su madre a manos de un parásito. Entonces el tóxico acusa a nuestro protagonista de ser el culpable de no proteger a su novia. Por lo que el chinichi se pregunta si todavía es humano. Ya que no puede ni siquiera llorar por la pérdida de su amiga. Pero después se le pasa cuando se hace una prueba para ver su sangre si todavía sigue siendo del color rojo. Las noticias no se hacen esperar. Yuko y su amiga le preguntan al prota sobre el incidente. Aunque sin conocer a la víctima. Pero como está en modo emo la cebita sin siquiera responder y se va. Pensando en ella con melancolía. Y mientras camina con su dulce waifu castruza empieza a ser perseguido por un investigador privado. Por otro lado el consejo de parásitos se reúne para debatir el tema del día. Todo eso acerca del enakama que Shinichi desvivió la vez pasada. Llegando a la conclusión de que técnicamente fue su culpa por no haber respetado su área designada para comer. Y acusándolo de ser un egocéntrico como los animales. Por haber cedido ante su hambre. Bicho escúpido. Y enfrentarse a uno de su propia especie. En ese momento aparece la vieja saprosa y delata a nuestro protagonista como el culpable. Poniéndolo en el ojo de todos los presentes. Si bien el hecho de que mantenga su mente humana intacta mientras coexiste con un parásito. Hace que Reiko lo considere una buena muestra. Los demás piensan que más bien podría volverse una amenaza contra ellos. De todas formas le dejan a ella encargarse de nuestro muchachito. Y cuando le preguntan a sobre el bebé. Ella revela que lo está criando con la ayuda de una humana. Aunque la pobre señora sale ahuyentada cuando ve que la milfa amenaza la bendición para que no haga bulla. Esta mujer es la envidia de todos los padres y madres jóvenes que sufren la crianza de sus hijos. Con solamente decirle a la criatura cállate. El maldito mocoso se calla. Por eso muchachos usen condón, usen protección. Luego recibe la llamada telefónica del hombre que estaba siguiendo al prota. Quien al parecer fue contratado por ella para notificarle cada movimiento del chico. Luego para ponerlo a prueba Reiko le envía unos matones para que lo provoquen. Y que el detective lo filme mientras se defiende. Algo que consigue con éxito. Posteriormente vemos como el estado emo de Shinichi tiene preocupados a sus amigos. Y él no deja de darle vueltas al asunto. Hasta que Manuelita aclara que es normal estar así porque es un humano al fin de cuentas. En la noche la prota sale a caminar y se dirige hacia donde Kana fue desvivida. Sin saber que el investigador privado lo viene siguiendo. Shinichi piensa que está volviéndose un inhumano. Porque ni siquiera puede llorar a la pérdida de su waifu. Aunque en realidad al ir a ese lugar en realidad es muy humano de su parte. De repente el detective obtiene un ángulo desde el que logra filmar a Manuelita con su cámara. Y cuando éste lo descubre lo quiere descuartizar. Aunque la prota lo detiene y el tipo huye. Sin embargo Manuelita se sale del cuerpo de su compa y lo persigue. Pero como se alejó mucho del Shinichi tiene que ceder y volver con él. Manuelita está decidido a silenciar al hombre. Pero el prota se impone y resiste. Ganando la pulseada hasta que su amiguito se quiera dormido. Por su parte el detective se le cayó en la cámara. Y al día siguiente Manuelita revisa sus archivos. Así que desde ese momento Shinichi anda paranoico por todos lados. Pensando que pueden estar siguiéndolo. Llegando a la conclusión a ignorar a su waifu. Ya que tiene miedo de que las autoridades lo descubran y se convierta en una rata de laboratorio. Está tan nervioso que hasta alucina que todos sus compañeros descubren que es un parásito y lo acusan. Entonces buscando sentirse mejor se reúnen la noche con Satomi. Pero terminan discutiendo y Shinichi está a punto de revelarle la verdad. Pero al final no lo hace. Satomi suelta lo que piensa. Que los ojos del prota están vacíos como quizá también lo esté su alma. Nuestro pobre Shinichi anda con problemas para mantener su secreto a salvo. Porque el investigador privado, Kuro Mori, contratado por Ryoko. Ha descubierto que es un parásito y continúa persiguiéndolo por todos lados. A pesar de que la vieja sabrosa ya terminó su contrato con este mojón. Entonces el prota se va a buscar a la ayuda del bonachón de Uda. Y su amigo el mandibulín tiburón sin pajín. Para encontrar la identidad de este sujeto al que ya considera un acosador. La verdad que no lo juzgo porque ahora el Shinichi esté hecho un papucho. Cuando finalmente lo atrapa, el Shinichi hace lo que cualquiera haría. Contarle toda la verdad. Momento, ¿seguro que así funcionan las cosas? Prosigamos. Además de contarle todo, le pide por favorcito que le guarde el secretito. Pero el tipo este les pide que si quieren hacer lo mejor posible por el bienestar de la humanidad. Entonces deben dejar de toquetearse. Y sacrificarse como ratas de laboratorio. Este tipo está demente. Al escuchar ese discurso facho capitalista. El pana Manuelita y Mandibulín emergen de sus anfitriones. E intentan desvivir al investigador privado viejo feo. Sin embargo ambos son detenidos por sus manos. Aunque de todas formas Manuelita continúa narrándole todo lo que le hará. Si le sigue tocando los quintanos. Además le tira la indirecta super directa. Que quizás, solo quizás. Muy tal vez su clienta también podría ser un parásito. Así que debe de cuidarse las posaderas maldito desgraciado. Lo peor de todo es que este miserable. Tiene la doble cara de pedirle a nuestro muchacho que se sacrifique. Cuando él ni siquiera sería capaz de hacerlo. Esa misma noche, Chinichi recibe una llamada telefónica de la MILF vieja bastarda sabrosa. Quien le pide que se reúnan con ella en el edificio universitario. Donde se realizan las conferencias sobre animales y genética. Para nada sospechocho, claro que no. Así que después de clases se encuentran a la vieja sabrosa. Obviamente esta mañosa lleva su bendición con ella. Inmediatamente nota una reacción en el brota. Y basándose en su reacción piensa que tal vez se tiene algo que ver con sus sentimientos por su madre. De repente la vieja castrosa se empieza a reír como una maniática. Desquiciada. Algo que no me sorprende ya que todas las mujeres son iguales. La maldita se burla del pobre Chinichi y su falta de afecto materno. Haciéndolo enojar tanto hasta el punto de querer golpearla. Pero justo antes de que pudiera hacerlo. La vieja bruja pone a su bebé como escudo. En caso de entrar en una batalla. Igual que las manifestantes. ¡Ajú! Perdón. No me curo. Sigo enfermito. ¡Maldita feminista! Lo siento Isla Gripe. Claro, yo apoyo a esas gord... Mejor me callo. Impotente y furioso nuestro querido protagonista se va. No sin antes jurar que nunca perdonará a esa mujer. Por más suculenta que sea. Aunque estaba tan nervioso que se tuvo que detener para recuperar el aliento. Y en ese momento una adivina, una viejita mañosa lo llama. Y le pide que le muestre la tula, la mano. Y como el muchacho no es tonto le da la izquierda. Con la que la doña describe con precisión el agujero en su corazón. Literal y metafóricamente. Y le aconseja buscar a la persona que le abrió ese agujero para hablar. Y cerrar la herida para poner fin a su sufrimiento espiritual. Ya que solo esa persona es capaz de sellarla. Sin embargo, cuando el chinichi recuerda a su madre. Una inesperada y siniestra sonrisa se forma en sus labios. Y de una manera muy locochona. Manifiesta que ya desvivió a esa persona. Más adelante, Kuramori le pide ayuda al prota para encontrar a su amigo. Quien sin que nadie se haya enterado ya había sido desvivido por un parásito llamado Miki. Todo porque estos dos babosos lo estaban observando. Así que bajan al sótano de un edificio. Pero Manuelita de repente detecta la presencia de otro parásito. Llegando a esta misma ubicación. Como todavía les queda algo de sentido común. Chinichi y Kuramori se esconden. Pero como no pueden soportar el saber que otro humano está a punto de ser despedido de la vida. Se ex se ponen para salvarle. Sin embargo, es en vano. Ya que mientras huye, la mujer es atacada por el parásite. Esto hace hervir la sangre de nuestro protagonista. Quien no duda en luchar contra el enemigo. Hasta aniquilarlo como a un gusano. Lo que no sabía es que el traidor de Kuramori lo grabó todo con una cámara de video oculta. De todas formas, tras ver lo horrorosa que fue la escena. El detective tiene un baldazo de realidad. Y al reconocer que es demasiado débil y cobarde para enfrentarlos cara a cara. Dice, no papá, esto no es para mí. Y decide dejar la investigación de los parásitos. A su vez, por haber desvivido a un miembro del grupo de Hirokawa. Manuelita piensa que se volverán blancos de persecución. Así que le recomienda al Shinichi que evite oponer resistencia inútil. Aunque nuestro prota parece estar completamente decidido a agarrarse a madrazos contra los parásitos. Para proteger a las personas. Sobre todo a su querida waifusa atómica estrosa. Que si alguien la toca, solo Dios sabe que le pasará. Bien ahí, Shinichi, todo macho, alfa o opresor. Que se respeta. Está dispuesto a pelearse contra el multiverso. Por un buen duraznito y sus dos melones. O bueno, en este caso creo que serían limones. Y por primera vez en la santa vida, los limones valen más que los melones, maldición. Mientras tanto, la vieja sabrosa hija del demonio finalmente les da permiso a los otros miembros del grupo de Hirokawa. Para que se madreen al Shinichi. Ya que todos le tienen ganas. Digo, ya que todos lo consideran un enemigo formidable. Entonces, mientras están en la escuela, Manuelita siente a tres parásitos. Que le están apuntando a su brother. Por lo que terminan saliendo del edificio para enfrentarlos. Pero, por desgracia, mientras están planificando su estrategia. El pana Manuelita se queda dormido porque recién había comido. Y ya era hora de la santa siesta. Dejando al prota solo y vulnerable durante cuatro horas. Y justo cuando Shinichi piensa que ya se ha liberado de sus cazadores. Un sujeto llega y le empieza a hablar. Al principio el prota piensa que ese tipo no es el enemigo. Parece un pana normalito. Ya que estaba esperando a tres parásitos. Y lo más choshpechosa de este tipo. Es que sonreía y tenía las típicas características humanas. Que no tiene los bichos. Pero de repente, surprise, motherfucker. El tipo insinúa abiertamente que es un parásito. Así que el prota sale corriendo como fugitivo de la cárcel. Porque sabe que no tiene oportunidad sin su manualita bella durmiente. Aún así el tipo lo sigue. Pero por suerte, super manualita se despierta de su siesta justo a tiempo para pelear. Descubriendo entonces que los tres parásitos que había sentido antes están todos dentro del cuerpo de este hombre. Y justamente esta combinación es también por lo que le dan el nombre de Miki. Que en japonés significa... No sé qué significa, pero... No sé, trío... Entonces, por fin empieza la pelea entre el Shinichi y Manuelita versus Miki. Y ni bien empezar, el del trío anuncia que ya han ganado, implicando su clara ventaja en este asunto. Ni bien arrancar, Manuelita intenta descifrar las habilidades del Panamiki. Mientras el Shinichi pelea desesperadamente. Entonces, siguiendo la estrategia de Manuelita, atraen al multiparasitado al bosque. Donde lo decapitan con éxito. Sin embargo, para su sorpresa, pero no la nuestra, otro parásito se apodera de la cabeza. Y el que fue cortado se adhiere al brazo derecho. Porque resulta y acontece que en realidad no es un trío. Sino un quinteto. Vaya fiesta se dan ahí adentro. Pero solo Miki y otro más pueden actuar como líderes del grupo. Ya sabes, activos, pasivos, dominantes, sumisos. Lo típico de un quinteto suculento. De parásitos somos... ¿Los parásitos tienen alguna sexualidad? No lo sé. Aún así, solo uno de ellos puede unificarlos completamente a todos. De pronto la cabeza se transforma y adopta un rostro que nuestro protagonista reconoce enseguida. Se trata de Goto. El sujeto que vieron anteriormente en la campaña electoral. De Takashi Hirokawa. Entonces empieza un nuevo rondo. A toda máquina entre los rápidos y furiosos. En la que Goto usa todas sus parásitos. En las distintas extremidades convirtiéndose en un enemigo formidable. Afortunadamente nuestro protagonista logra huir ileso. De lo que pudo haber sido una profanación violenta. Gracias a que un oportuno camión pasaba por la carretera. Y el prota se subió. Aunque Goto de una manera escandalosa también se sube. Manuelita utiliza todo el conocimiento sobre manejar vehículos. Que aprendió en internet y en mi querida Latan. Y lo hace estrellarse contra otro camión que venía enfrente. Por otro lado la gentuza de la organización de Hirokawa. Elimina a la familia del investigador privado. Y quema en toda su agencia para ocultar su secretito. Típico de organismos gubernamentales malditos puercos. No importa en qué país estemos. Si eres parásito o humano. Eso sí que son unas tremendas ratas. Al ver la noticia sobre la tragedia. De la pobre familia del investigador. En la masacre a sus hijos. Shinichi le pide a su padre que esté fuera de casa. Por las dudas para evitar a los parásitos. Que podrían estar acechándolo. Por su parte como todo buen padre de familia. Que vio búsqueda implacable o John Wick. El don Okura Mori. Jura vengarse de la vieja sabrosa Reiko. Por ser la culpable de todo su sufrimiento. Así que le sigue hasta su departamento. No obstante lo que él no sabía. Es que Reiko esperaba la visita de otros parásitos. Quienes resultan ser socios de Hirokawa. Estos tres bichos. No se llevan muy bien con la vieja sabrosa. Y si pudieran se la cargarían. Porque la consideran una amenaza. Para los de su especie. Por su peculiar curiosidad hacia los humanos. Y ni hablar lo del bebé. Y que te digo. Que al final sí deciden por cargársela. De todas formas. La vieja sabrosa. Está más loca que una cabra. Y se resiste. Primero derrota fácilmente. A uno de ellos. Se dividiendo su propio parásito en dos. Y luego huye riendo como maniática. Mientras el tipo. Que se llamaba Kusano. Y bueno. No me acordaba su nombre. La persigue. Paralelamente. El parásito de Reiko. Se sale del fiambre al que desvivió. Y luego se mete en el cuerpo de Hikawa. El otro tipo. Para usarlo para enfrentar a Kusano. Cuando este regrese. Entonces apenas uno desvive al otro. Llega Reiko. Y ataca sigilosamente. Al que queda para desvivirlo también. Resultando la ganadora contra los tres. Sin embargo. No todo es una victoria para la vieja sabrosa. Ya que cuando vuelve a su apartamento. Descubre que su bebé. Ya no está. En su lugar hay una nota. De parte del investigador privado. Kura Mori. En la cual indica. Que se reúna con él. En el parque Hikari. A las 5 de la tarde. Y entonces al día siguiente. La vieja sabrosa. Irrumpe en el hogar del Shinichi. Y revisa las fotografías familiares. De su computadora. Luego le pregunta por teléfono. Donde queda este parque Hikari. Y le pide también. Que se reúna con ella. Allí a las 5 y 20 de la tarde. Para que ya le dé algo. Que lástima que no sea lo que todos quisiéramos. Pero. De pronto la waifu castrosa Satomi. Llega a la residencia Izumi. Y toca el timbre. Y en ese momento. La ve saliendo a la vieja sabrosa. Por lo que le pregunta. Si sabe dónde está su bando. Está loca. Le dice que no se preocupe por él. Porque regresará pronto. Sano y salvo. Entonces el Shinichi. Se toma el autobús. Hasta el lugar designado. Y es visto accidentalmente. Por Satomi. Que a esta altura. Ya me está resultando muy molesta. Y en el parque. La vieja sabrosa. Finalmente se encuentra. Con el detective. Cara a cara. El objetivo del tipo. Es obvio. Busca venganza. Por su familia. Entonces amenaza. Con dejar caer a la bendición al suelo. Pero inmediatamente. La vieja sabrosa. Perfora al hombre. Y salva a la criatura. Algo que no solo sorprendió al detective. Sino que a ella misma. Ya que no esperaba. Preocuparse por la bendición. Luego. Kuramori. Se resbala. Y cae de cabeza al suelo. Donde luego. La policía lo encuentra. A punto de perder la vida. En ese momento. El detective. Se las arregla. Para describir. La apariencia. De la vieja sabrosa. A los oficiales. Más tarde. Nuestro protagonista. Se encuentra. Con la profe Reiko. En el parque. Mientras ella. Lo mira detenidamente. Con la bendición. En los brazos. Y yo solamente. Quiero. Que no convierta. Nuestro muchacho. En un papaluchón. Imagínate. Que la loca esa. Le entrega a su hijo. Y le diga. Ahí te lo quedas. Díjame en los comentarios. ¿Qué harías. Si fueras un papaluchón. O una mamaluchón. Para la vieja sabrosa. Los parásitos. Pueden sobrevivir. Sin la necesidad. De tener que estar. Canibalizando. A los humanos. Porque. Seamos sinceros. Seguramente. Hay especies. Con mejor sabor. Además. Tiene la teoría. Fundamentada. De que. Ambas especies. Pertenecen a la misma familia. Ya que antes. De la reunión. Se hizo. Una maratón. De rápidos y furiosos. Pero de repente. En ese momento. Los agentes de la ley. Llegan al lugar. Y empiezan a dispararle. A la vieja maciza. Y para sorpresa de todos. La doña no contraataca. Sino que solo se preocupa. Por proteger a su bebé. Luego la profesora suculenta. Se acerca lentamente. Y tambaleando. Hacia el chiniche. Suplicándole. Con una seriedad. Nunca antes demostrada. Que escuche. Lo que tiene que decirle. Y como el prota. Se mantiene a la distancia. Ella cambia de rostro. Y adopta la apariencia. De Nobuco. La madre de nuestro prota. Haciéndolo detenerse. Al acercarse lo suficiente. Los agentes dejan de disparar. Y entonces. La vieja sabrusia. Quien está totalmente perforada. Pobrecita. Le deja la bendición. Al cuidado del chiniche. Ya que desea. Que lleve una vida normal. Como ser humano. Lo sabía. Le encajaron la bendición. A nuestro muchacho. Todas son igual. Te haces la prueba del embarazo. Y durante 25 años. Como imbécil. Estuviste pagando una manutención. De un hijo que ni siquiera era tuyo. En fin. Luego de hacerlo. Reiko se da cuenta. De la agradable sensación. Que le provoca imitar la risa humana. Y finalmente. Pierde la vida. Ah. Adiós Reiko. Siempre te recordaremos. Como la milf. Vieja sabrosa. De los parásitos. Acto seguido. E inesperadamente. Todo el dolor. Y la pérdida. Que chinichi. Venía experimentando. Y acumulando. Se desborda. Por el sacrificio. De Reiko. Por su hijo. Provocando. Que finalmente. Pueda llorar. Una vez que el bebé. Empieza a chillar. Satomi lo escucha. Y sigue el sonido. Hasta la escena del crimen. Donde le da la bienvenida. Al chinichi. Como si. Haber vuelto a llorar. Lo hubiera vuelto. A convertir. En el humano sensible que era. Posteriormente. Nuestro protagonista. Es llevado por los agentes. A una instalación. Gubernamental. De pruebas. Allí. Un tal. Uragami. Es el encargado. De identificar. Si varios individuos. Tienen la capacidad. De detectar parásitos. O si ellos mismos. Lo son. Entonces. Le piden. Que se fije. En el prota. Al observarlo detenidamente. Uragami. Muestra un comportamiento. Completamente diferente. Al habitual. Al recordar su pasado. Descubrimos. Que este sujeto. Antes de ser detenido. Por los policías. Cometió muchos crímenes. Que no puedo nombrar. Porque si no. Nos desmonetizan. Era un tipo muy malote. Que le quitaba la vida. A otros tipos. Es por eso. Que cree. Que esta similitud. Al comportamiento salvaje. Y criminal. De los parásitos. Es lo que le permite. Identificarlos. Ha llevado tanto tiempo. Desviviendo a personas. Que es capaz. De reconocer. Quien es un completo desquiciado. De quien no. Y quien es un completo parásito. Y de quien no. Un día. Mientras estaba. En un comedor. Fue testigo. De como se alimenta un parásito. Y para su mala suerte. Es detenido por la policía. Por error. Y a la vez no. Porque era un criminal. De porquería. De vuelta al presente. Y luego de analizarlo detalladamente. Uragami concluye. Que Shinichi. Es un ser humano común y corriente. Por otro lado. El bebé de Reiko. Todavía. Lo están sometiendo a pruebas. Para garantizar. Que es 100% humano. Real. No fake. Y de ser positivo. El resultado. Será dado a adopción. A una nueva familia. A su vez. El gobierno. Está considerando. La posibilidad. De lanzar una iniciativa. Para erradicar. A los parásitos. De una vez por todas. Como a los inmigrantes. Pero peor. El detective. Hirama. Planea involucrar. En la investigación. A Uragami. Para que sea. Básicamente. Un detector de parásitos. Pero. Yagamagashi. Yagamagashi. Dos japos. El comandante. De las fuerzas terrestres. Se opone a la idea. Mientras tanto. Los geniales. Goto. Y Hirokewa. Mantienen una discusión. Sobre que. Tamura. Kusano. Y más aliados. Estén desaparecidos. En acción. Y culpan al gobierno. Por ser una amenaza. Para su existencia. Por su lado. Nuestro protagonista. Regresa a la vida escolar. Porque no importa. Que sea el fin del mundo. La educación. Es fundamental. Sin embargo. Hirama aparece justo. Cuando nuestro muchacho. Estaba caminando. De regreso a su casa. Con su bella preciosa. Y castrosa waifu. Para pedirle ayuda. Esto hace enojar mucho. A Satomi. Ya que no está. Para nada contenta. Con todo el derramamiento. De líquido vital rojo. Que no puedo nombrar. Causado por los parásitos. Y de que siempre. Lo están involucrando. A su querido husbando. En esos asuntos. Además. Yamagashi. Le pide consejos al chinichi. Sobre la potencia de fuego ideal. Y efectiva contra los parásitos. Como si el prota tuviera conocimiento armamentístico. Pero por las dudas. Le sugiere usar lanzallamas. Que siendo sinceros. Es lo que yo también recomendaría. Como cuando te encuentras una cucaracha. En el baño a la madrugada. Yo las quemo a las hijas de pu. A la mañana siguiente. La operación militar. Es llevada a cabo. En el edificio de Hirokawa. El que estableció como base de operación. En este asalto. El chinichi. Y el enfermito. Son llevados como asesores. Para identificar a los parásitos. Entre la multitud. De evacuados. Pero como son tantos. No tienen éxito. Ya que deben de estar más cerca. O ver a los evacuados en persona. Y de pronto. Una mujer parásita. Es detectada mediante rayos X. Instalados por el ejército. Luego un militar detiene a la sospechocha. Y le dispara un escopetazo. Al mejor estilo estadounidense. Claro que sí. Entonces el bicho ataca al soldado. Aunque solo lo golpea. Ya que debido a la excesiva pérdida de sangre. Por el disparo al corazón. El parásito queda desinstalado de la vida. Acto seguido. Los militares. Se llevan el cuerpo por una ruta alternativa. Para que la gente pueda seguir circulando libremente. Y que no sospechen en nada. Ni entren en pánico. Por la presencia de una amenaza. Posteriormente. A dos rondas. De evacuación de personas. Los militares empiezan a sospechar. Que los parásitos. Se pueden comunicar mediante telepatía. Entre ellos para evitarlos. De eso pues. El señor Hirokawa. Se comunica con los militares. Para decirles. Que hay civiles en el segundo piso. Que se podrían asustar. Y entrar en pánico. Si ven hombres armados. Por lo que Yamagashi. Les ordena. Que eviten a toda costa. Que Hirokawa y los parásitos. Vayan al segundo piso. Además. De que lleven al loquito de Uragami. Todo para que se ponga a identificar a los parásitos. Y como el tipo no es tonto. Y está un poquito asustadito. Le ruega a Katsumata. Que le quite las esposas. Después nuestro protagonista. Le pregunta a Manuelita. Si debería ayudar. Entonces los soldados. Hacen lo que siempre hacen los soldados. Apuntar con sus armas hacia la multitud. Por lo que Hirokawa se enoja diciendo. Como se atreven a apuntar con armas a civiles. Porque eso es lo que siempre hace un político. ¿Verdad? Cuidar a las personas. Malditos mentirosos. Bueno. Luego los parásitos intentan colarse sin que los detecten. Pero Uragami llega para delatarlos. Y dice que hay tres parásitos presentes. Uno intenta huir y recibe un disparo letal. Pero resulta ser que en realidad era un humano. Por otro lado un parásito es atrapado. Y le ordenan volver a la fila. Pero rápidamente se pone en modo diablo y ataca. Cortándole la cabeza a uno de los hombres. Por lo que al instante le dan dos tiros. Y a llorarla a San Pedro. Sin embargo esto no hizo más que sembrar el caos. Volviendo el lugar en un infierno. En seguida los parásitos comienzan a atacar. Y la gente común empieza a gritar desesperada. Entonces Hirokawa se dirige al segundo piso. Con sus nakamas parásitos. Después se llama Gishi. Katsumata. Uragami. Y más soldados entran. Y les ordenan a la gente. Que se tiren al suelo con las manos detrás de la cabeza. Y al que se ponga de pie. Plomo papá. Y para demostrar que es verdad. El primer tipo que se levanta. Le vuelan los sesos inmediatamente. Vamos que se nota que los han entrenado. Algunos especialistas de gringos. En serio. O chinos quizás. Que también son así de... Y tú no me puedes desmonetizar porque es la verdad. Posteriormente Yamagishi le ordena al escuadrón Kizaragi. Que se quede en el lugar para asegurar que nadie haga un acto sospechocho. Teniendo luz verde para llenar de plomo. Al que intente levantarse o rascarse las posaderas. Por su lado los sobrevivientes de los otros dos escuadrones. Mutsuki y Satsuki. Se preparan para limpiar el resto del edificio. El grupo de Yamagishi sube por las escaleras. Y se encuentran con un parásito que agarra a un humano. Pero a los soldados no les importa y le disparan igual. Llenando de agujeritos tanto al humano como al bicho. Mientras tanto Goto y Hirokawa conversan. Goto le pregunta por qué no intenta escapar. Y Hirokawa le hace la misma pregunta. Goto responde que quería quedarse a mirar un poco. Para analizar cómo luchan los enemigos. Mientras que Hirokawa sintió que era inútil huir. Después Yamagishi recibe la noticia de que el escuadrón Uzuki. Se encontró con el grupo enemigo. De camino al ayuntamiento. Pero que se perdió contacto con ellos. Mientras atravesaban el pasillo del segundo piso. El escuadrón Shingetsu de Yamagishi. Toma el ala principal. Y los otros dos. Se dirigen hacia el ala del consejo. Con Uragami acompañándolos. En este camino. Se encuentran a todo el equipo Uzuki desvivido. A su vez Yamagishi no tiene piedad con un parásito que ruega por ayuda. Y le da una probadita de libertad. También Uragami detecta otro parásito. Y al instante los militares lo desviven. Así que para volver todo más violento de lo que ya está haciendo. Goto hace su aparición estelar. Ni bien lo ven. Uragami sabe que es un parásito. El tipo despiadado y grita del espanto. Y sale corriendo como una... No puedo decir esa palabra. Que empieza con M y termina en con... El tipo de los muchos parásitos. Está tan seguro de sí mismo. Que les da a cinco soldados dos minutos para dispararle. Y luego toma cada bala. Y se las devuelve. Desviviéndolos a todos. Por otro lado un escuadrón encuentra finalmente a Hirokawa. Y lo acorralada. Y luego de que el tipo se pusiera en modo filosófico reflexivo. Acerca de los humanos, los parásitos y el medio ambiente. Los soldados lo acribillan porque se aburrieron del mucho texto. Descubriendo sorpresivamente que se trata de un ser humano común y corriente. En vez de un parásito. Como todos creían. Eso sí que es un buen plop twist. Aunque no lo culpo. Dentro de todo somos una sociedad de porquería. Somos una especie que hace miles de años debió extinguirse. En ese momento aparece Super Goto. Y los desvive a todos en venganza por haberle arrebatado a su querido amiguito. Incluido a Yamaguchi. Aunque Uragami desvive al soldado escolta que lo vigilaba y logra escapar. Después al salir del edificio. Goto se encuentra con el Chinichi. Pero no lo enfrenta. Sino que le promete hacerlo luego de terminar algunos asuntos. Esto hace a nuestro héroe manchar sus pantalones. Ya que piensa que no tiene posibilidades de derrotarlo. Sin embargo aparece la waifu castrosa. Y usa el poder de la antojación para consolarlo. Confesándole su profundo amor. Y ayudándolo a renovar su determinación de luchar y sobrevivir. Y como demostró saber cómo estimular a un hombre. Ha ascendido de waifu castrosa a simplemente waifu. Felicitaciones waifu. Ya no eres castrosa. Todo por acostarse con nuestro muchacho. Muchacho aplicó la de Baki. Será posible que nuestro prota saque superpoderes del sin respeto. Entonces nuestro muchacho y el pana Manuelita. Finalmente deciden plantarle cara a Goto. Quien ya comenzó a perseguirlos. Como siempre la mano derecha más inteligente de la galaxia. Formula un plan a que consiste en dejar el brazo derecho de su compa. Para que puedan luchar por separados. Aunque esto significa un riesgo muy alto. Ya que Manuelita se empieza a quedar dormido rápidamente sin tener tiempo suficiente para acertar un golpe a Goto. Por su lado Shinichi logra empalarlo en la pierna. Logrando distraerlo lo suficiente como para que su brother Manuelita llegue a decapitarlo. Desafortunadamente el corte no es lo suficientemente profundo. E inmediatamente se dan cuenta de que el plan ha resultado ser un rotundo fracaso. Ante este oscuro panorama Manuelita le ordena a nuestro protagonista que huya mientras él ataca y distrae al enemigo. Y luego de dudar un momento termina huyendo de la pelea. Y deja atrás a su amiguito. Mientras este se queda dormido. Luego de la huida estratégica la brota termina en un pueblucho donde vive una talia Mitsuyo. Esta viejita Shobrush. Ni bien verle las heridas le ofrece ayuda. De este modo el Shinichi se queda unos días en la casa de la anciana seguramente. Pagándole con la debida atención como todo joven lleno de colágeno haría. Oh si abuelita ven a mi. Hasta que alguien del pueblo llega frenético con la noticia de que un monstruo atacó a su amigo. Shinichi piensa al instante que este tipo se refiere a Goto. Así que decide ir a enfrentarlo para detenerlo. Aunque al parecer todos los habitantes del pueblo planean ir a atacarlo también. Y aunque la abuela Mitsuyo intenta impedir que su nueva fuente de colágeno se vaya. El leprota está cansado de las pasas de uva. Y se va usando la excusa de no querer que los pueblerinos se sacrifiquen y sean desvividos. Mientras él sigue huyendo para salvar su pellejo. Así que por la noche se despide de su sugar mommy. Abuelita sabrosa. Agarra el cuchillo más oxidado que había. Porque eso da más puntos de daño. Claro que sí. Y se va corriendo hacia la oscuridad. Y cuando localiza la ubicación de Goto. Lo encuentra aparentemente dormido. Por lo que no desaprovecha la oportunidad e intenta cortarlo. Pero Goto bloquea instantáneamente su ataque. Es tiempo del round 2 o 3 o 4 ya no sé. Se pelearon tantas veces. Y siempre se interrumpe la pelea por cada cosa. En fin manualeta. ¿Por qué tan fuiste? Vuelven a pelear aunque esta vez. Ando resfriado lo siento. Vuelven a pelear aunque esta vez es sin la ayuda de su mejor super manualita. Ahora que está solo Shinichi piensa que nunca podrá derrotar al paránsito. Así que se propone al menos causarle algún daño significativo. No obstante la velocidad y la fuerza que tiene. Vuelve casi invencible a Goto. Aunque en el último minuto. Shinichi encuentra. Era un fierro o un pedazo de metal que usa para perforarle el cuerpo. Haciéndolo enfurecer por la vergüenza. De haber sido cortado por un simple humano. Y justo cuando estaba a punto de eliminar a nuestro prota. El cuerpo de Goto cambia repentinamente. Y aparece el parásito más querido por toda la comunidad otaku. Mr. Manuelita bienvenido. Oh si Manuela esta noche la vamos a pasar extraordinariamente bien. Te extrañé demasiado. Al parecer ya se había metido en el cuerpo de Goto. Sin que este se dé cuenta para lograr sobrevivir. Un genio. Un auténtico fuera de serie. Y ahora que Manuelita está de vuelta en la mano derecha de Shinichi. El poder de nuestro prota vuelve a estar completo. Y logra esquivar el ataque del enemigo. De pronto las toxinas que Shinichi le había puesto en la vara con la que perforó a Goto. Le empiezan a causar unos efectos secundarios super turbios. Que hacen que los parásitos de su cuerpo se empiecen a pelear entre sí. Y terminan explotando tras un ataque de Migi. De este modo Goto está oficialmente desinstalado de la vida. O tal vez no. Goto sigue vivo. Vivo y con ganas de seguir peleando. Así que convoca a las células más pequeñas de su cuerpo para revivir. Entonces Manuelita. Deja que Shinichi decida si aniquilarlo definitivamente. O dejarlo regenerarse. Ya que él no quiere desvivir a los de su propia especie. Lo que me parece muy tonto. Ya que esa elección no podría costarle la vida. Pero bueno. Como no soy un alienígena parásito. No opino. Pero por suerte para todos. Atrás de batirse por un momento. Nuestro protagonista toma la decisión más sensata. Y lo extermina de una vez por todas y para siempre. Por el bien de la humanidad. Aunque en el proceso. Tuvo una duda existencial. De quién caracoles somos nosotros. Para quitarle la vida a otro ser vivo. Somos la especie más nociva del mundo. No tenemos ese derecho. Pero bueno. Terminó matándolo. Ahora que la mayor amenaza había sido barrida. Nuestros héroes pueden descansar tranquilos. Y en una noche mientras Chinichi duerme. Manuelita se le aparece en un sueño. Para despedirse de él. Agradeciéndole y pidiéndole que se olvide de sus recuerdos. Para luego desaparecer de su vida. Ahora sí querido Manuelita. Que la fuerza te acompañe. Oye. ¿No te gustaría gozar de los beneficios que te brinda este humilde canal? Elegir el siguiente resumen. Ser saludado en todos los videos. Stream privados. Entre muchas cosas más. ¿Qué esperas que no te unes a los miembros? Podrás hacerlo picando al botoncito azul de aquí abajo. Tenemos precios para todos los bolsillos. Muchas gracias por tu apoyo. Toma tres galletitas. Sin embargo. Contrariamente a lo que nuestro amiguito esperaba. El prota todavía recuerda claramente todo sobre él. Y cada momento que pasaron juntos como brothers. Son recuerdos que sigue manteniendo a pesar del tiempo. Y que su vida ha vuelto a la normalidad. Con el pasar del tiempo. No se ha vuelto a detectar actividad parasitaria notable. Y el mundo en general se ha vuelto más pacífico. Un año después. El prota intenta ponerse al día con sus estudios. Con la ayuda de su waifu Satomi. Y luego. Mientras pasea. Ve a Uragami. E intenta perseguirlo. Pero el loquito se resiste. Y toma a Satomi como rehén. Y la lleva hasta una azotea de un edificio. Entonces Chinichi se enfrenta cara a cara con Uragami. Para salvar a su novia. Y aunque recibe una puñalada en el brazo en el proceso. Logra asestarle un golpe crítico. Sin embargo. Satomi es empujada hacia el vacío. Y cae sin que Chinichi pueda lograr salvarla a tiempo. Y justo cuando todo parecía. Perdido. Aparece el personaje más querido de la serie. Manuelita. Hazme una buena Manuela. Bienvenido otra vez Manuelita. Desapareciste en medio capítulo. Y ya te extrañábamos. Bueno. No. En realidad. No volvió. Pero es como si estuviera ahí. Aunque no lo veamos. Siempre está ahí. Como Jesucristo. Apareció por un breve momento. Para salvar a la waifu castrosa. Que ya no es castrosa. Solamente sabrosa. En ese momento. El Chinichi siente la voz de su amiguito en su cabeza. Y cuando mira hacia abajo. Se da cuenta de que su mano derecha. Está agarrando a Satomi. Y la pone a salvo. Entonces Chinichi mira al cielo. Y recuerda los mejores momentos. Y las lecciones que aprendió a lo largo de su vida. A través de sus experiencias. Si quieres que resuma más animes de este estilo. Este video tiene que llegar a los 10 mil me gustas. Y mil comentarios. Y deja en los comentarios un anime similar a este. Para que resuma. Dale me gusta, comenta y comparte. Para que el mamón de YouTube recomiende este video. Que tengas un esplendido día. Sé una mejor persona. Hasta la próxima.